En los momentos previos, a una conferencia que íbamos a compartir en la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario, la coordinadora se acercó para preguntarnos cómo queríamos ser presentados. Antes de enunciar sus datos curriculares, ella dijo a mí, presentarme como Girú. Después de todo, soy la única Girú. La cuestión es que así fue. Llegaba el momento, al darle la palabra, la coordinadora anunció Girú, la única, y una oración de salud. Girú fue única, y sin embargo, yo conocí a varias Girú, por lo menos a siete Girú. Y a pesar de haber mantenido una relación tan equiva con las instituciones, cada una de esas siete Girú se corresponde por tres instituciones. Nuestro primer encuentro fue en 1967. Yo era un aspirante a candidato, y Girú era miembro didacta de la APA, lo que quiere decir que yo estaba en el escalón más bajo, Girú estaba en la cima de la pirámide pirámide. Además de estar en la cima de la pirámide, Girú estaba en el apogeo de su belleza. Fui a pedirle análisis y quedé deslumbrado. Recuerdo muy bien esa entrevista, Girú, más saba garner que nunca, me preguntó, ¿usted qué me está pidiendo? Yo le dije análisis, neta, lo pensaba, todo. Y yo le dije, ¿usted sabe que yo no puedo, verdad, el tiempo, la escoba, verdad, mi marido, bla, bla, bla? Y así fue como tuve que analizarme con el marido para poder visitarla cuatro veces por semana. Por aquel entonces Girú integraba el partido de las francesas de la APA. Así las conocíamos. Nourrager, que después fue Nourro de Igué, Maldé Baragé y Yalín Puyé. Pero Girú era, sin lugar a dudas, la más atractiva. Antes de ese encuentro, Girú había publicado ya un trabajo sobre la actuación y la transferencia en el análisis de un follo y los ensayos sobre la metamorfosis. Pero fue, como dijo Marta, en violencia y agresión o bien violencia y represión de 1969, donde se reveló como la Girú fue con ese estilo coloquial y brillante, innovador y luminoso. Ese trabajo, sin duda producto del impacto que el Cordobazo tuvo en nuestra práctica, se convirtió en un tapía inicial de un psicoanálisis de izquierda. Un psicoanálisis solidario con los cambios sociales que se avecinaban. Ese ensayo abrió el camino que la plataforma transitó después. Debora eligió el título de Mujeres Psicoanalistas para este encuentro y justamente fueron dos mujeres con centros ensayos las que inauguraron el nuevo psicoanálisis. Girú, con violencia y agresión o bien violencia y represión, de 1969, y Manny Langer con psicoanálisis y hubo revolución social de 1970. El Freud y los líderes del individualismo murgué de León Rossi, de 1971, pidió a completar la base teórica la rampa de lanzamiento de lo que hicimos después. En 1970 conocí a la segunda Girú. Plataforma duró solo dos años, un año adentro de la APA y un año afuera, pero las reuniones que se hacían generalmente escasas de Diego y de Girú eran interminables. En los 70 el estilo Girú era su esquirete. La segunda Girú resultó ser aguda, peleadora, incisiva y cortante. Girú la llamaba en el médico que padre. En 1971 se hizo cargo de la Secretaría Científica de la APA, de la Federación Antestina de Psiquiatras, que presidía y yo lo diriqué, que tenía a May Langer como vicepresidenta. Y de ahí, cuando nos incorporábamos a la Carta de Psicología Médica de la Facultad de Medicina, Girú pasó a trabajar, como recordó Rubén, en Medicina del Trabajo. En México encontré a la Tercera Girú, convertida en coleccionista de los viejos de Colombia. Para mí, exiliado en una Cuba bloqueada, México era la única opción de entrada y de salida. Cada vez que la visitaba, la encontraba rodeada de más y más máscaras, más cerámicas, más guacales, todo de roneta, misteja, mallas. Alguna vez se me ocurrió que de seguir así, si no hubieran anticipado su regreso, se traía la serpiente emplumada. La Tercera Girú fue a México y volvió de México para escribir un texto antológico sobre la represión a ellas madres de Plaza de Mayo. Con Matar la Muerte, de 1984, y lo dejó inscrito su nombre en la historia del psicoanálisis argentino. Hablando de las mujeres psicoanalistas, Matar la Muerte, de 1984, junto a lo que las madres saben que Marta Rosas le describió en 1985, se convirtieron en los dos textos fundadores de toda una corriente pensamiento. Decía que la Tercera Girú fue a México con Diego y volvió con Diego, pero la salud de Diego no le permitió acompañar al primer encuentro de psicoanalistas latinoamericanos y psicólogo urbano de 1986. Chirú fue a Elisa en Cuba y allí pudo cambiar la mala impresión que había traído desde su viaje a la Unión Soviética en junio de 1971. Chirú brilló en el encuentro de Cuba, intenso y decisivo para las relaciones del psicoanálisis con el marxismo. Pero lo que tardó en el encuentro, nuestra vida allí se reducía al circuito que iba del hotel a Banalibre a la Universidad y desde la Universidad del Hotel. Pasados unos días en todo imperativo, yo me anunció que al día siguiente no iría al encuentro. No había venido a Cuba para estar encerrada de cuatro paredes, me dijo. Y la entendí, pero al día siguiente, como no había hecho los días anteriores, la vi partir para la Universidad a la hora fijada. Asombrado, le pregunté, pero no había decidido ir a la playa. Viste, me dijo, el superior comunista es mucho más serio que nuestro grupo capitalista, cosa que yo ya sabía. La cuarta Chirú fue la Chirú compañera del Grupo de los Jueves. Durante varios años, a partir de 1987, comenzamos a reunirnos de manera autogestiva todos los jueves como Mario Bux y Lucía Barrego, o Pablo Zaidón y Lina Rancalli, León Rosichner, Ana Bessin, Graciela Gili y Silvia Huerte. Nos llamábamos no al grupo de Chirú, sino al hospital de noche, porque el grupo cumplía con los objetivos de lo que se conoce como hospital de día. Contenernos entre nosotros, ayudarnos, compartir nuestras angustias y nuestras ideas psicoanalíticas y políticas. Solo Ana crecía, salvo a ella, todos coloniábamos el exilio y no eran buenos tiempos aquellos tiempos en los que triunfaba la teoría de los dos demonios y la represión posterior al abogamiento del barrio de la tablada de enero del 89. En el hospital de noche, nos intercambiábamos textos propios, a veces de Chirú, a veces de León, también de haber estado escribiendo la voz y la cruz, y otras nos dedicábamos a alguna publicación novedosa, el programa político que en 1987 había comunicado a llevar conmien, el mismo consciente y la revolución es conmplasta, de Jean-José Hu. La cantista de Chirú fue la Chirú organizadora. Pese a mi sorpresa, Chirú, que se captaba de sus condiciones de desordenada, se reveló como excelente organizadora. Cuando con Gregorio Branca, padres de Alfredo Grande decidimos convocar al espacio institucional, Chirú nos ayudó significativamente en esa que era una iniciativa autoagestiva y autoanalítica. Para ese encuentro escribió un texto que yo leo, notas preliminares para el estudio de la institución de la salud, que con María José Serrío publicábamos en el primer tomo del espacio institucional de 1991. Desde la quinta Chirú de 1991 y la sexta Chirú de 1999, hubo un intermedio que Chirú obroló con numerosos ensayos teóricos y clínicos. Les canalizó su literatura que apareció en el número 89 de la esta moda, algunas consecuencias cíticas de las transformaciones sociales de 1992, trabajar y amar, en valores y mujeres de 1996, y tantos otros textos que Marisa confía en poder agruparlos en un libro. La sexta Chirú fue la Chirú francesa. Cuando Jorge Mayor y Elisa de Cundineco nos convocaron, viajábamos a París en enero de 1999 para preparar los estados generales de psicoanálisis que tuvieron lugar el 14 de julio de 2000. El gran final de la historia de la Sorbona, Chirú de Yo, las relaciones del psicoanálisis con lo social y lo moralístico, un texto que junto a la tasa muertes adquirieron el carácter de definitivos. La memorable ocasión con que fue recibida en el tomate confirmar su lugar protagónico en el psicoanálisis mundial. Si entre 1991 y 1999 escribió esos textos memorables, desde el 2000 hasta su muerte, otros ensayos del narcisismo constituyente al drama mortal, el poderista con la palabra del sujeto mismo lo que había que hacer, que vio colaboración con el ABC, estos otros ensayos que decía fueron publicados aquí y allí, pero nunca fueron prohibidos en un libro. Chirú fue ese que quiere una autora sin libros, una maestra sin alumnos, una amiga sin escuela. Y a pesar de eso, tal vez gracias a ese sentido que, en todo siempre, la necesidad de estar con los lugares comunes que aseguran el prestigio y el éxito, se convirtió en figura venerable para varias generaciones de psicoanálisis. La séptima del libro es la que más íntima la que llevo en mi corazón y a que es mucho extraño. Me demandará todavía un largo tiempo a partir de la distancia necesaria para poder escribir sobre ella. Gracias. 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 Gracias.